Aumenta la violencia de género en Yucatán. En los últimos 10 meses se recibieron 15% más denuncias que en relación a 2016. Así lo reconoció la directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, Alaine López Briseño. La violencia psicológica, por supuesto, es la que más se da y es la que vive en día a día. Realmente tenemos aproximadamente 65% de las mujeres que van a atención al instituto van presentando y denunciando violencia psicológica. Y ya, bueno, posterior la económica y la física van en lo que sigue la tabla de los indicadores. En lo que va del año suman más de 2.000 casos de violencia atendidos por el instituto y se espera que la cifra vaya aumentando conforme transcurran las semanas. Con el fin de resarcir particularmente la violencia política en contra de las mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional Demócrata lanzaron la campaña No es el costo, la cual busca sensibilizar a la ciudadanía contra este mal. Imágenes de Minerva Martínez, Ángel Iván López, Telemar Noticias.